muchas muchas gracias por haber hecho clic en este vídeo desde la última vez que le subí algo sobre el hechos les quiero contar que me he enamorado estoy fascinado con este género de plantas y es que de verdad es un mundo inmenso el cual apenas estoy descubriendo pero me enamoré de su color ese verde distintos tonos de verde que hacen sentir que estoy respirando aire limpio aire fresco también me súper súper encanta la manera en que crecen una vez que se adaptan empiezan a tener un ritmo bastante bastante desenfrenado el el hecho nido de ave y sus distintas variedades crece en roseta espectacular unos tamaños que ya vas a ver enormes y bueno estoy más que emocionado de seguir descubriendo junto contigo este mundo de helechos y más porque yo sé que muchas citadinas muchos citadinos viven en departamentos donde no pueden tener por ejemplo suculentas pero les encantan las plantas y bueno los helechos son ideales para ese tipo de espacios con iluminación abundante pero bastante indirecta y ustedes saben que a mí me encanta consentir a todos así es que vamos a darle pero no sin antes decirte que te mando toda mi buena vibra para comenzar te invito a que regreses cada semana porque siempre siempre vas a encontrar un vídeo nuevo donde voy a intentar sacarte una sonrisa mientras te dejo algo de aprendizaje quiero comenzar esta vez de los más pequeños a los más grandes y el primero es un helecho silver lady por supuesto que tú ya vas a mirar imágenes más de cerquita para que veas cómo es la forma de la hoja y el tamaño porque ahorita estoy un poco lejos pero bueno este tiene aproximadamente 30 centímetros de alto por unos 30 centímetros de ancho y tú lo ves todavía pequeñito quizás insignificante pero ahí en el vivero había unos enormes 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 fácil más de un metro de alto por otro metro de ancho entonces yo lo vi lo visualicé y dije wow se va a mirar espectacular ahí en la colección cuando ya no quepa no no estoy bien emocionado con este helecho silver lady aparte de que la manera en que crecen las hojas así como si fuera una garra de pájaro no sé se me imagina de la época de los dinosaurios de hecho ya te he dicho en más de una ocasión que la mayoría de los helechos se me imagina que son plantas desde la época de los dinosaurios y me gusta que se vea como una jungla en general me súper encanta y bueno este helechito que creo me costó alrededor de 7 8 dólares así de tamaño es el primero nuevo de la colección pasamos al número 2 que también es un pequeñito que se llama helecho cola de pavo real fíjate que aquí se presenta algo súper interesante que te quiero contar y es que este helecho cuando lo agarré la verdad es que si tenía bastantita mosca blanca nunca me había pasado que un helecho sufriera de ataque de mosquita blanca y dije lo compro no lo compro lo compro no lo compro y decidí hacerlo arriesgarme arriesgarme a que pueda estar demasiado infestado a que pueda no sobrevivir por dos cosas una es porque tenía ganas de tenerlo no te voy a mentir y la otra es porque quería comentarte esto de preferencia cuando tú compres una planta trata de ponerla en cuarentena bueno primero la tienes que revisar minuciosamente y si ves que no tiene nada cómprala de preferencia no hagas lo que yo de comprarla si ya viste que tiene plaga pero si tú llegando a tu casa ya viste que tiene plaga bueno entonces tienes que ponerla en cuarentena y tratarla para que no vaya a infestar a todas las demás plantas que tienes en óptimas condiciones yo esta plantita ya la traté con jabón potásico la bañé la bañé de jabón potásico porque incluso en la maceta en la rendija ya llegando aquí al jardín me di cuenta que tenía algunas cochinillas algodonosas entonces dije bueno de qué se trata esto aunque ya también le urge un cambio de maceta porque las raíces ya salieron por los orificios de drenaje así es que voy ya hoy sin falta a cambiarla porque puede sufrir y bueno voy a seguir tratándola con más y más aplicaciones de jabón potásico porque recuerda que al ser un insecticida orgánico un insecticida que no es completamente de contacto como algo químico bueno hay que ser constantes 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 para que funcione si lo aplicas una sola vez por supuesto que no te va a funcionar mira quiero enseñarte como los helechos nido de ave han crecido de manera espectacular de esto está grandísimo este ya tiene fácil un diámetro digamos un diámetro como de unos 60 70 centímetros de diámetro sin ningún problema espero que en la cámara se alcance a mirar el tamaño de esta cosa está enorme luego tengo otro por acá bueno es apenas está empezando a crecer aquí se nota el color verde más obscuro y el color verde más clarito de las nuevas hojas y una vez que sucede esto empiezan a crecer despavoridamente y este también que es más rizadito se va a poner espectacular pasamos con el número 3 que es un helecho osaka así es como lo identifican en el vivero donde yo lo compré aunque a mí se me hace que es otra variedad distinta de helecho nido de ave y es muy 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 chinita ya me imaginaba yo que iba a tener así como que un nombre japonés un nombre así oriental porque todo lo que tenga que ver con chinos rizos deformidades así como que monstruosos son como que híbridos cosas creadas allá del otro lado del mundo y bueno por supuesto que lo debía lo necesitaba para incrementar la colección así es que lo compré esta maravilla me costó alrededor de 9 dólares 10 dólares de precio de hecho el cola de pavo real me costó sólo 5 dólares menos 4 dólares aproximadamente dólares americanos y bueno ya tú juzgarás cómo lo ves cómo lo miras cómo irá a crecer si alguno de ustedes por ahí ya tiene algún helecho de los nuevos que compré ya está grande aunque no esté grande sube una foto a tu instagram a tu facebook etiquétame o mándamelo por mensaje privado porque me encanta me súper encanta tener comunicación con ustedes vamos con uno no sé qué prefieres el más grande o el más raro vamos con el más grande para dejarte a lo último el más raro y es este helecho enorme llamado helecho cola de pescado cola de pez está espectacular está increíble este me costó aproximadamente 8 dólares 9 dólares y bueno me súper encantó aunque estoy un poco temeroso porque es muy parecido al helecho boston o sea las hojas son muy parecidas son más largas y tienen la terminación como una cola de pescado por eso el nombre y fíjate que tengo dos creo tres variedades de helecho boston que las arrieras volvieron a aparecer y se los comieron por completo entonces estoy un poco temeroso que les guste este tipo de hoja porque no atacaron ninguno otro más que ese y bueno esperemos esperemos que no que no vuelvo que no lleguen vamos a seguir tratándolas para ahuyentarlas recuerden que es difícil acabar por completo con ellas pero si ahuyentarlas para que esta preciosura siga creciendo de manera espectacular a este también le urge le súper urge un cambio de maceta las raíces ya están por afuera incluso está sacando hojas abajo abajo donde no debería sacar hojas o sea salen por los orificios de drenaje y crecen vean aquí está creciendo no antes ya le súper urge yo creo que hoy mismo hoy mismo necesitamos cambiarlo qué opinas si hacemos un vídeo del sustrato que ocupamos para este tipo de plantas incluso recuerda que en mi tienda en línea tenemos sustrato especial para helechos lo vendemos junto o separado para que tengas tus bonitas plantas de manera espectacular si tú quieres saber un poquito más de los sustratos recuerda que en facebook te atendemos con todo el amor del mundo y vamos con el número 5 el más raro el que más me gustó pero no le digan para que no se vayan a sentir porque qué tal si no se escuchan las plantas y se van a sentir un poquito pero vamos a pasar esto acá aquí a mi izquierda vamos a poner esto más enfrente y aquí lo tienen se trata de un helecho cocodrilo el helecho cocodrilo si es el que más caro me costó este me costó aproximadamente 15 dólares creo entre 13 y 15 dólares y bueno está espectacular yo ya le traía ganas desde hace tiempo de hecho ahí en el vivero había unos más grandes así como en el silver había más grandes bueno pues de este cocodrilo había unos más grandes pero eso ya costaban creo alrededor de 27 a 30 dólares más o menos y dije no pues se sale del presupuesto y de repente me encontré con este más pequeñito que sí que es un poco costoso para el tamaño pero está espectacular de por sí yo siento que tener helechos estoy ahí como que en la época jurásica pero tener uno que literalmente parezca un cocodrilo un reptil está fenomenal ya tú estás viendo hay una imagen de cerquita como se ve parecen como escamas creo que si se llaman escamas corrígeme si es que los los reptiles tienen escamas pero bueno está espectacular yo pensé que era como el helecho nido de ave una variedad distinta que crecía como en roseta pero no la verdad es que crece por ejemplo como el cola de pescado o sea como que va sacando muchas hojas a lo loco y así y así es como va creciendo y ya no veo la hora en que se ponga así enorme 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 y bueno yo quiero que tú me comentes cuál de los nuevos fue tu favorito cuál te comprarías cuál te gustaría tener ahí en tu casita y más adelante por supuesto cuando los cambie de maceta les voy a hacer una actualización ya bien de todos todos mis helechos por ejemplo este de por acá olvidé el nombre creo que este se llama el lecho microsorum creo que sí no no la verdad no recuerdo bien el nombre pero es el que tiene como unos rizomas como unas raíces grueses y más de donde van saliendo las hojas es más como un rizoma no creo que sea la raíz que parecen como patas de araña la verdad es que para las personas que le tienen miedo a las arañas son aracnofóbicas no se los recomiendo porque si se ve un poco tenebroso da como ñañaras cosilla pero bueno ve ya llenó toda la maceta ya está sacando un montón de pues esas raíces aéreas a los lados y bueno ya les haré alguna alguna actualización cuando todos estén en sus nuevas macetas si es que llegaste hasta el final de este vídeo gracias gracias de todo corazón una vez más te mando un fuerte abrazo lleno de mucho mucho amor sígueme en instagram porque ahí vamos a hacer unos pequeños videitos sobre estas plantas pequeños consejitos me encuentras como el huerto citadino y nos vemos hasta una próxima ocasión hasta luego citadinos